¡Buenos días gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlogmas. Bueno, hoy como vieron está lloviznando, por momentos hay tormenta, viento, pero hace bastante calor. Y me estaba tomando unos mates y tratando de informarme un poco ahí sobre la salud de mi cuñada más chica que está ya a poquito de entrar al quirófano. Y bueno, acá no preocupados, pero sí atentos de que todo salga bien. Que todo salga bien. Perdón que no me peiné esta mañana, casi nunca lo hago. Y bueno, que sé que va a estar todo bien y la estaba saludando. Y bueno gente, acá estoy, ¿no? Acá es donde uno entra a ser un poco vulnerable. Y no es que sea batata o sea lo que es, como quien dice, pero es donde uno empieza a pensar, ¿no? Uno porque ya está grande y ellos porque son chicos. Y son cosas que por ahí a veces pienso en cómo empezamos el año con nuestro hijo más chico. En ahí que hubiese pasado lo peor y gracias a Dios no pasó, pero sí la pasamos mal. Y vos decís, decís no, sino que recuerdo ciertas frases cuando era chica. Siempre escuchaban los adultos que decían esto de que los chicos son más fuertes que los grandes. Y es algo cierto, cierto, totalmente cierto. A veces el adulto puede ser también fuerte, pero no hay tanta fortaleza como hay en los chicos. Y esto se debe a las manifestaciones, a las creencias de ellos, a los sueños. Y cosas que están más fortalecidas en ellos como nosotros los grandes. Porque a veces nosotros los grandes, por más que tengamos objetivos, metas o sueños, a veces decaemos y tiramos todo a la miércoles y no seguimos más. Y ellos no, ellos siempre están ahí con los sueños. Así sean ideas o sueños tontos para uno. Porque yo he tenido sueños y locuras sanas en mi niñez y mi adolescencia y cierta parte de la juventud que hoy la recuperé. En un momento dejé todo, abandoné todo, todo sueño, toda alegría. Pero por ciertas cosas que pasaban durante los años, ¿no? Y también se me vino una frase que me dijo una de mis tías, una vuelta cuando mi mamá también estuvo ahí ya cerquita de fallecer. Quien estaba pasando por una enfermedad de cáncer, fue yo de útero. Y en una charla, yo hablaba muy poco, pero charlaba, una vez, no sé si se me soltó o alguien lo dijo o tal vez lo pensé, no sé, en que me parecía tonto que ella estuviera luchando tanto, ¿no? Que varias veces decía que ya Dios se la llevara. Y esta persona, mi tía, me dice, no tenemos que ser ignorantes porque a pesar de que ellos por ahí nos conozcan o no nos conozcan, es cuando ellos están luchando. Y me di cuenta en eso cuando yo también pasé por la misma situación hace un par de años. También cáncer de cuello de útero, etapa 3, donde en un sueño una persona también me habló. Creo que fue la persona que me alentó a salir adelante, ¿no? Y tantas cosas que han pasado, ¿no? Estos años de pandemia. A veces somos tan incrédulos, tan ignorantes, creemos que se tienen que partir de este mundo enseguida. Pero no es porque nos duela tanto verlos sufrir, sino que nos afecta también la manera en que vemos a la otra persona cuando está luchando, ¿no? Esto no tiene nada que ver con Navidad, sino que con recuerdos, con cosas que son las que te fortalecen. Pequeñas palabras. A veces no precisamos tantos refranes y versículos y libros. Nada más que estar ahí. Aunque a veces cuando te tocan esas situaciones, las palabras no alcanzan. Y lo mejor que conforta es el silencio y estar ahí presente, nada más. Nada más que eso, gente. El estar ahí es todo. Es el mejor valor el estar ahí. Y esto te da a entender también de que no le damos valor a la vida. No le damos valor nada ni a la vida ni a la familia. A nada le estamos dando valor. Estamos solamente centrados en nosotros últimamente. Y es algo que yo lucho mucho, yo peleo mucho contra eso. Yo no quiero estar pendiente de lo que pase afuera. Sí saber cosas como esta que son importantes de una vida, de que esté bien. Y de que cuando regrese a casa se la pueda reconfortar y estar atento a sus dolencias, a sus llantos, a lo que sea. Fuese con esta personita o con uno de mis hijos como lo hizo, o con el familiar que yo más cercano esté o más quiera. Son esas cosas que hoy en día tenemos que hacerlo. Pero no porque sea Navidad, porque todos estamos pendientes de que, bueno, estamos en diciembre. Y fulana le dice a Mengano, estamos en diciembre y tenemos que juntarnos con la otra parte porque estamos en Navidad y tenemos que estar todos juntos en una mesa. No, gente, no es necesario que te tengas que perdonar si tenés que perdonar. Yo sí siempre tengo una frase que siempre la tengo patente acá. El que yo te perdone no significa que me sienta a tomar un café contigo de nuevo. Que en este caso sería, no significa que yo me sienta a tomar mate de nuevo. Creo que ya lo he dicho varias veces en otros videos a esa frase. Perdoná y soltá, perdoná y soltá. Y yo me estoy perdonando todos los días porque tengo mis arranques también. Tengo mis inseguridades, mi incertidumbre, mi vulnerabilidad. Pero no es que lucho y que no soluciono. Peleo, peleo, peleo. Pero si veo que no logro ir por ese camino, intento buscar otra solución. Pero siempre la peleo y gano mis batallas. Porque si no, no estaría acá. Si yo no pelease y no ganase mis batallas, no estaría acá. No sé si se entiende. Yo estaría presente, pero tal vez más retraída, deprimida, depresiva o como le llames. Y no, sí sé que tengo mis días en que tengo ganas de tirar todo a la miércoles. Pero luego digo, no, ¿qué estás haciendo al final? ¿Para qué tanto esfuerzo si después no querés hacer nada? Y también tengo otra frase que me ha venido constantemente a la mente. Que es algo que te puede ayudar a vos como me ayuda a mí. En la situación que estés, siempre pregúntate. Hacé de cuenta que alguien viene y te dice, Emilia, hoy si me tuvieses que definir cómo estás, ¿estarías en el cielo o en el infierno? Es para pensar, ¿no? Vos, que estás del otro lado, ¿cómo estás hoy? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué quiero decir con eso? A veces digo, cuando estoy muy contenta, estoy bien, tranquila. Por ahí a veces no hablo nada, estoy callada. Y me digo, hoy estoy en el cielo. Y si quiero estar en el cielo, tengo que continuar así. Y cuando estoy en el infierno, que es un día que me fue mal, que tal vez discutí con mi compañero, o que algo no me agradó, y estoy todo el día con la cara detrás de, lo que hago es tratar de cruzar al cielo. Y si no puedo, busco la manera. Porque al infierno a nadie le gusta estar en el infierno. A mí no me gusta. Y hay días en que me ataca la angustia. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué? Si me estoy haciendo un daño. Voy a tratar de buscar la manera de salir de ahí, del infierno y pasar al cielo. Para estar mejor. Porque en la vida no es todo tristeza tampoco. Si no tenés un porqué, ¿para qué vas a estar triste? Perdiste plata y bueno, la recuperás. Si perdiste una vida no la vas a recuperar. Estamos a punto de llegar a días a Navidad. ¿Y cuál es el problema si no tenemos una mesa llena de familiares? Si tuviste todo el año para solucionar tu problema. ¿Por qué vas a esperar a diciembre a juntarte con fulanito y perdonarlo y perdonarte? Y luego sentarte en una mesa en donde las cosas no van a ser igual. Porque se van a estar mirando mal y están recordando. Porque la perdoné solamente porque a Navidad y fuiste le chumeaste a X persona. ¿Para qué, gente? ¿Para qué? Hagamos las cosas bien. Si vas a perdonar, acompañá, abrazá, llorá. Pero si no, no lo hagas. Y sentarte en una mesa solo un día. Nosotros hace muchos años pasamos la fiesta a los cinco solos. Un par de veces pasamos con mis suegros. Tengo que ser sincera. A veces cuando la otra parte está mal yo no puedo estar bien. Y no, puedo ser hipócrita en sentarme en una mesa. Solo porque es Navidad o fin de año. Navidad es una noche de paz. Una noche de amor. Es una noche para reflexionar lo que es, todo lo que tiene que ver con la Navidad. Con la Santísima Navidad. No tenemos que ser santos al cien. Uno o dos días o 24 horas. Solamente es un momento de reflexión. De compartir lo que tengas en tu mesa y no estar haciendo gastos inmensos solo por Navidad, gente. Una decoración no te va a hacer más cristiano o santo por tenerla o no tenerla. Este año yo decidí no hacer un gasto porque tengo otras prioridades. Más allá de que sean materiales o no, son cosas que yo quiero a futuro estar con mi familia. Yo prefiero hoy no gastar en un árbol porque yo lo voy a tirar, gente. Si soy así, lo voy a adorar o lo voy a tirar. Entonces prefiero más vale traer ramitas, hacer un invento como hice el año pasado. Si vieron algún video del año pasado de la decoración navideña que inventé con unas tapas del placar que tenía que me estaba molestando. Lo rompí con la moladora y hice... No, no tenía la moladora. No sé con qué la hice, pero bueno. Sí, creo que sí. No recuerdo. Hice unos inventos navideños. Y bueno, luego terminaron las fiestas. Se la doné a una niña acá, vecina, que estaba muy contenta. Y hoy prefiero ese gasto e invertirlo en... No me tomes como una ignorante o egoísta. Invertirlo a la Traffy porque sé que a futuro con mi familia vamos a estar todos reunidos ahí, haciendo un lindo viaje, disfrutando de algo que sí va a valer la pena. Y mis hijos trajeron dos arbolitos. Son muy chiquitos, pero ellos están contentos. Y la más grande quería un árbol. Pero bueno, luego entendió que tal vez no vamos a estar para Navidad acá. Entonces dijo, no, ¿para qué vamos a comprar un árbol entonces? Todo va en la fe de uno. En las ganas, en, como ya digo, las prioridades. Sí, es lindo tener un árbol, yo lo tenía. Lo tuve hasta hace un par de años atrás. Luego ese árbol se partió a la mitad. No sé qué significado tendrá el árbol partido a la mitad, pero bueno, no funcionó el árbol. Así que bueno, gente, solamente quería volcar esta necesidad para dejar fluir lo que esté pasando y que no todo quede acá en estas paredes porque la energía se queda comprimida en nuestros hogares, en nuestras casas, si no soltamos todo esto. Luego nos causamos enfermedades a nosotros mismos o dolencias. Así que empezá a pensar con quién vas a pasar. No te frustres. Hay gente que la pasa sola, hay gente que no está bien económicamente y ni siquiera se preocupa. Y siempre llega algún tipo de acobijo que lo acompañe. No me refiero a una cobija, sino a un acobijo de que tal vez a algún cristiano justamente se le da por salir para Navidad a llevar un pan dulce o algo. A esa gente que por ahí a veces no tiene por ciertas cosas. O tal vez a alguien que justamente le llegó al alma a ver a una persona sola y fue y se sentó, conversó. Depende del corazón que tengas, las cosas van a salir como tu corazón lo quiera, no como tu mente lo quiera. Porque a veces queremos manifestar cosas y a veces no se dan y nos frustramos. Y luego nos preguntamos por qué esas cosas no se dan. Y es porque a veces lo pensás con la cabeza y no lo pensás con el corazón. Entonces cuando las cosas son de corazón, te sale el mejor. Y para el próximo video le voy a contar algo que me pasó en estos días para que veas que las cosas de corazón se dan. Y recuerda siempre preguntarte ¿Estoy en el cielo o estoy en el infierno? Si estás en el cielo, manténete ahí. Hacé cosas que te mantengan. Como la gratitud. Empezá a escribir agradeciendo aunque sea por dos o tres cositas. Si son tres cosas, mejor. Agradecer tres cosas que te hayan pasado en el día. Tres pensamientos buenos. Tres regalos que te hayan llegado. O tres personas con las que te hayas cruzado. O cosas que hayas soltado. Tal vez hiciste una limpieza, una depuración en tu casa. Bueno, agradecelas. Empezá a hacer de tu vida eso de empezar a agradecer todo lo bueno. Y una vez que eso se apodere de vos, ese agradecimiento se apodere de vos diariamente, van a pasar cosas que ni vos vas a creer. Y te lo está diciendo alguien que deja todo documentado a través de videos. Si ya no te das cuenta en eso, eso que yo no soy millonaria ni nada. Pero soy una persona que trabaja, gente. Y si no la notaste, bueno. Es porque no tenés esa visión que tengo yo. Así que bueno, gente. Este es el video de hoy. Nos vemos mañana en otro vlog más. Saludos y bendiciones.